ejecutivo dio por concluidas las funciones de carina ruth palacios quincho como embajadora del perú en bolivia mediante una resolución suprema publicada hoy en el diario oficial el peruano el documento lleva las firmas de la presidenta de la república dina boluarte y de la ministra de relaciones exteriores ana cecilia gervasi se resuelve dar por terminadas las funciones como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del perú en el estado pulinacional de bolivia a la señora carina ruth palacios quincho la fecha de término de sus funciones será fijada mediante resolución ministerial cabe precisar que el retiro del palacios quincho se da luego de la presunta injerencia del exmandatario boliviano evo morales en los asuntos internos del país la cancillería dio por concluida las funciones de carina palacios al frente de la embajada de perú en bolivia palacios el quincho ocupó el cargo desde octubre de dos mil veintidós tras ser designada por el expresidente pedro castillo la ex embajadora fue una de las fundadoras del partido perú libre junto a vladimir serrón